Todos los rumores de los últimos días y semanas se hicieron realidad. DJI acaba de lanzar el Mavic Mini 2, o como ellos le quieren decir nada más, Mini 2. Y como ya sabes, aquí te cuento todo. Para quién es, cuánto cuesta, si te lo recomiendo o no. Yo soy Dani Hernández y bienvenidos a mi canal. Tantos rumores, tantas especulaciones, tantas filtraciones que hubo también por ahí en una tienda Best Buy que parece que hace unos cuantos días o semanas sacaron unas fotos en donde habían unas cajas que decían Mavic Mini 2 o Mini 2, no recuerdo muy bien. Pero eran filtraciones porque no había nada oficial que DJI había sacado. Entonces, el día de ayer, ahora sí, hicieron el lanzamiento oficial del Mini 2. Lo primero y muy importante, el precio. Cuesta $449 dólares el normal, el single. Y cuando lo compras con el combo, que te vienen dos pilas más y te viene un case y un cargador. Si es igual que en el Mavic Pro 2, también te vienen con un cargador para el carro. Bueno, muchas cosas más extras, propelas y cosas así, cuesta $599 dólares. Creo que DJI está apostando mucho por este tipo de drones, drones de iniciación. Para mí creo que es el drone perfecto para empezar en todo este mundo de los drones. Hay otras categorías un poquito más pequeñas que no tienen ni cámaras ni nada, pero si ya quieres empezar con una cámara y realmente quieres tu drone para tomar fotos o tomar video y divertirte un poco y quieres invertirle un poco, este yo creo que es la mejor versión que DJI ha sacado para iniciación. No para profesional, sino para iniciarte en todo este mundo. Te voy a contar los cambios más relevantes que hicieron con la versión 1. ¿Qué tiene de diferente el Mini 2? En comparación con la versión del Mini normal, del Mini 1. Lo que muchos estaban esperando era una cámara en 4K para grabar video en 4K. Bueno, pues ya la sacaron. Y bueno, pues al final es un sensor pequeño, entonces bueno, está bien el 4K, pero lo que me interesó mucho también es que sacaron la foto en RAW. Ya puedes tomar fotos en RAW para después revelarla en cualquier programa de edición. Como ya sabes, a mí me gusta mucho Lightroom. Hemos visto algunos tutoriales pequeños por aquí. Y próximamente tendremos un video de todo el proceso de una foto nocturna. Cuando nos vamos a tomarla, venimos, la descargamos en Lightroom. Una foto de larga exposición y la editamos. Pero bueno, esto ya me gustó mucho del Mini 2. El lente tiene una apertura de 2.8. Que si no sabes esto de apertura, ISO y velocidad, te voy a dejar un link por ahí abajo. De un video en donde explicamos todas las reglas de fotografía. Desde cero hasta que termines. Ampliamos todo lo de ISO, aperturas y velocidades. Incluso cuadros por segundo para el tema de video. Por ahí te lo dejo por si le quieres echar un nuevo. Al parecer tiene un minuto más de vuelo que su versión anterior. Y por lo que estuve viendo en el video de Post and Fly que le mandaron el drone. El Mavic Mini 2. Este canal que es de Tarciso que se llama Post and Fly. Él lo estuvo volando y dijo que le dio 22 minutos de vuelo real. Entonces confío mucho en lo que él dice. También te voy a dejar el link ahí por si quieres ir a ver todo ese review completo. Ya con el Mini en las manos. Y el cambio que creo que es el más importante. Es que la conexión del control con el drone. Ya no es a través de Wi-Fi que daba muchos errores y muchos problemas. Y no te lo podías llevar muy lejos. Ahora ya está con Ocus Sync 2.0. No voy a entrar en detalles. Porque incluso ni yo lo sé muy bien. Cómo transmite la información y cómo está todo eso. Pero lo que sí sé es que por ejemplo el Mavic 2 Pro que yo tengo. Ya está con Ocus Sync 2.0. Y es rarísimo que aunque me lo lleve muy lejos el drone pierda la señal. Cuando sé que cuando tenía el Phantom 3 que era por Wi-Fi. Era un caos volarlo y tenerlo bien. Porque es que perdía la señal muy rápido. Y si estabas en lugares con antenas cerca o lo que sea. Era un desastre. Pero bueno. Este cambio me gustó muchísimo. Puede volar hasta en vientos de 40 kilómetros por hora. Pesa 249 gramos. Que como te dije hace tiempo con la versión 1. Este tema es por lo de los 250 gramos. No pasar 250 gramos. Hay ciertas leyes en varias partes de Europa. En donde no puedes volar drones de arriba de 250 gramos. Si los puedes volar. Pero tienes que sacar una licencia. Son diferentes procesos en muchos países. Pero al tener un drone de menos de 250 gramos. Creo que solo había que registrarlo. Y tenía sus limitantes y todo eso. Pero eran muchas más ventajas que desventajas. Entonces DJI se esforzó demasiado. Para que pueda pesar menos de 250 gramos. Y este lo es. Tiene prácticamente el mismo control que el Mavic Air 2. Es un poquito grande. Y otra cosa que se me olvidó mencionarte en el tema de foto. Es que ya puede hacer tomas panorámicas en esféricas. Las panorámicas que toma hasta 9 fotos. Las esféricas toma muchas más. Entonces ya tiene esas opciones. Y al tener fotos en RAW. Puedes tomar todas en RAW. Y ya en Lightroom las juntas. Me encanta que ya el Mavic Mini 2 lo tenga. Y ahora si. Para quien es. Como te dije a mediaciones del video. Creo que es para todo el mundo que quiere iniciarse. En el tema de los drones. Que ya traigan una cámara. O sea que no que quieras brincarte esa parte de drones de juguete. Y te vayas a un drone con cámara. Para poder tomar fotos y video. Creo que sin duda. Esta es la mejor versión que hay para iniciar. Me encantan todos los reviews que he visto. De gente que ya se los mandaron. Muchas muchas mejoras. El precio está bastante bien. Y ahora si que no tengo duda. Cuando me pregunten. Que drone me compro. Va a ser el primer drone que me compro. Y voy a decir este. El Mini 2. Si por ejemplo lo pones. Para mi. Yo me lo voy a comprar. La verdad es que no. Pues tengo el Mavic 2 Pro. Al dedicarme al tema del video. Pues creo que comprarme este. Me encantaría. Para el tema de viajes. Un tema un poquito más personal. Está mucho más pequeño. Tenerlo en cualquier lugar. Transportarlo a cualquier lugar. Para eso si me gustaría. Pero la verdad. No creo que le vaya a sacar provecho. Entonces. Ni para qué. O sea. No creo que me lo vaya a comprar. Si tengo algún amigo que lo use. O que lo tenga. Se lo voy a pedir. Para poderlo tener en las manos. Algún review. Poderse los enseñar. Pero para mi. No. Y hasta aquí. El video de hoy. Solo te quería enseñar. Esta noticia. Que me gustó mucho. Como sabes. Soy muy fan de la marca DJI. Cada lanzamiento. Si me interesa. Te intento traer un video. Para que lo veas. Y decirte mis opiniones. Por ahí abajo. En la descripción. Te dejo el link. Para los cursos que tenemos. Sabes que hay unos cursos de paga. Unos cursos gratuitos. Hay un curso totalmente gratis. Para aprender a editar. En Adobe Premiere Pro. Entonces por ahí está el link. Por si te interesa. Y el desecho o no. Si el video te aportó algo. Te agradecería mucho. Que suscribieras al canal. En este momento. Porque así nos ayudas. A poder seguir desarrollando. Este tipo de contenido. Si tú ya estás suscrito. Muchas gracias. Te quiero mucho. Si te gustó el video. Por favor dale un like. Si no te gustó el video. Para nada. Dale dos veces al dislike. Dos veces al dislike. Y sin más. Nos vemos. En el próximo video. Bye. Chau. 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 Chau.